Cuando una mujer o varias van detrás de mí, no siento ningún miedo. Cuando el autobús iba vacío y yo era el único pasajero y se ha subido una mujer, no se ha puesto al lado y se ha empezado a tocar mirándome. No tengo como norma avisar a mis amigos de que llegué sano y salvo a casa.